Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargatísimos de buenísima vibra. Tienen que estar muy cargados de buenísima vibra porque... El invitado nervioso está aquí. Señores, este hombre ha pasado de todo. Él me dijo que estaba súper nervioso, súper estresado, que él no sabía qué iba a decir, cómo lo iba a decir. Yo le dije que se relaje porque las preguntas que ustedes hicieron por mi Instagram están como fáciles de responder. Además, si tú me miras a mí, tú no vas a sentir que estamos en la cámara. Me están suendo las manos. ¿En serio? Baja el aire. Pero es que no es por el frío. ¿Y por qué? Por los nervios. Pero nada, señores, ya aquí ustedes por fin tienen un primer video porque nosotros tenemos que hacer un video aparte de la historia de cómo fue que nos enamoramos, nos conocimos y todo eso. Porque yo siento como que esa es una historia larga. Pero ese no es el punto. Ahora, el punto es que vamos a ir a responder las preguntas para que Derwin no se ponga más nervioso y se desaparezca del canal. Yo creo que en este video yo no debería decir comencemos. Como que ya no estoy sola. Vamos a darle con todo y luego coordinarnos. La primera pregunta dice, ¿qué edad tienen? Yo tengo 33 años. La edad de Cristo. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Quierete. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué edad me calculan? No me vengas tú. Ay, Dios mío. Cada vez que él dice eso, yo me quiero tirar por un puente. ¿Tú sabías que yo una vez vi una cosa en TikTok? Que hay un tipo de personas que siempre dicen, ¿cuántos años tú crees que yo tengo? Que esa persona es tan obsesionada con verse más jóvenes. ¿Tú crees que tú tienes 28? Quizás estoy obsesionada con él. Él tiene, dilo. Yo tengo 38 años, voy para 39 ahora en septiembre. Ya va, cumplí 39. Nos llevamos 5 años a veces. A veces. Y a veces 6. ¿Dónde se conocieron? ¿En verdad nos conocimos en mi casa? Sí, aquí en tu casa. Pero, a ver, o sea, obviamente como yo abrí la puerta esperando que él subiera porque él venía aquí a darme asistencia con algo, pero yo no lo conocía ni a la mitad. Yo no sabía quién era que iba a llegar. El caso es que ya yo tenía la puerta abierta y yo vi cuando el ascensor se abrió. Y yo te vi, yo dije, no, mentira, yo no te vi con esos ojos. Yo no te vi con esos ojos. Pero sí, nos conocimos aquí en mi casa. ¿Cuál es su visualización uno del otro? O sea, ¿cómo te describiría él a ti y tú a él? Voy a comenzar primero para hacerte un favor, oíste. ¿Cómo yo describiría a Derwin? Una persona sin malicia. Una persona buena. No te pongas, no te pongas a llorar. No, es verdad, tiene un gran corazón. Es muy empático. Me gusta eso de él. Loquito. Le encanta bailar. Tú eres como de espíritu fiestero. Nunca te he visto fiestando porque yo creo que ya pasó un poco esa etapa en tu vida. Pero sí, tú tienes el espíritu. Él hace su fiesta él solo. ¿Qué más? Buen padre. Me gusta eso. Amoroso. Yo estoy aprendiendo de él porque él es súper amoroso. No solo conmigo, con su mamá, con su hija. O sea, él es muy como te amo, no sé qué. Yo, wow, ¿cómo él expresa todo eso? Muy trabajador. Yo creo que esa palabra te define. Él es ociador porque lo que me gusta de él es que él está dispuesto a trabajar de lo que sea, sin importar cuánto paguen por ese trabajo. O sea, si por un trabajo de montar un aire van a pagar mil pesos, él lo hace. Él quiere hacerlo, aunque se va a ganar mil pesos. Hay personas como que no tienen la humildad de decir, yo no voy a hacer eso por mil pesos. Como que cuando yo y que él trabaja, trabaja, trabaja. Y si él sabe hacer eso, lo hace yo. Eso es lo que yo pedí por Amazon me gusta. Y tú, dime, descríbeme. Bueno, yo te describo como una mujer dinámica, muy inteligente. Muy, pero muy inteligente. También eres bastante humilde. Eso me gustó mucho de ti. Tú eres muy humilde. No eres nada, pero nada, absolutamente nada pegado a un material. Ah, eso sí. Y eso a mí me gusta de ti. Eres muy colaboradora. También te gusta ayudar mucho a la gente. Y eso me gusta mucho de ti. Me gusta esa respuesta. Estuvo bien, estuvo fluida. Me gusta. 20 de 10. Continuamos. Dice, ¿cuál será su próximo viaje juntos? No, no vamos a decir. No. No, que díganme, señores. Tienen que seguirme en Instagram. Eso lo van a vivir cuando lo hagamos. Y es pronto. Con Dios delante. Entonces, síganme en Instagram. Ese micrófono lo ha poseído. Que ni siquiera sé si está funcionando, pero bueno. Síganme en Instagram. Ni siquiera sigan a Derwin también. Y ahí verán nuestro próximo viaje. Que se supone que nos falta mucho para ese viaje. Pero además, no es solamente un viaje que viene. De aquí al fin de año vienen varios viajes. Y yo sé que los destinos están para chuparse los dedos. O sea, ¿qué cualidad tengo yo que tú nunca habías encontrado en otra pareja? Opino yo que eso es lo que te sé. Déjame pensar yo lo que voy a responder. Ah, ya. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Di tú primero. No, no. Dile tú primero para yo saber. La cualidad que tú tienes que yo nunca había experimentado con nadie es la inteligencia emocional. No sé cómo explicarlo, pero tú, yo no sé. O sea, tú eres tan diferente a todas las personas que yo he conocido. Incluso en mi etapa de soltería, con los candidatos que yo tuve, o precandidatos, nunca viví eso. Nunca lo sentí. La inteligencia emocional. No sé cuántos años te costó llegar ahí. Mucho, mucho. Puede ser que el último año fue que lo entendí. Pero sí, sí, es verdad. No, sí, él tiene una inteligencia emocional. Señores, yo no sé. Él se maneja muy bien a nivel emocional. O sea, él es muy, tú tienes que decirlo, sentimental. Ah, sí. Es demasiado. Él llora. Es demasiado llorón. La gente, la gente dice que los hombres no deben de llorar, pero yo sigo demasiado llorón. Señores, él no puede entrar a TikTok porque se pone a llorar. Se pone a ver algo en Netflix, está llorando. Y yo, pero es que, o sea, que hay tantas cosas que pasan en esas películas que tú ves. Pero es que él es muy empático. Él se pone en lo que el otro está viviendo. Y otra cosa, a él hay que controlarlo porque como él es tan bueno, vamos a decir así, él piensa primero en lo que los otros están viviendo que en lo que está viviendo él. Cuando uno va a los sitios, él quiere dejar más propinas que lo que costó la comida. Yo lo tengo que controlar. Señores, los semáforos, él baja los vidrios para darle dinero a la gente. Y yo, pero tú eres rico. O sea, yo no eres rico, sino uno que se tiene que poner en la posición de esa persona. No es todo el que está pidiendo un semáforo, por ejemplo. No es todo el que está pidiendo un semáforo o está pidiendo porque quiere. Obvio que no es porque quiere. Claro, pero por necesidad. Pero no, o sea, porque la gente piensa que el que está pidiendo un semáforo, la mayoría de las personas que está pidiendo un semáforo está pidiendo porque quiere consumir droga o quiere... Ah, sí, eso lo dicen a veces. Hay gente que realmente le necesita para poder llevar algo a su casa, que no es lo más recomendable porque también uno debería tratar de trabajar. No simplemente está pidiendo, pero hay gente que ni siquiera tiene suerte para conseguir empleo. Sí. Y también él tiene una característica muy peculiar y es que él ha tenido en su vida, no en su vida, en sus años en República Dominicana, una variedad de trabajos porque como él vino aquí como una persona extranjera y tuvo que joseársela, él tuvo que buscar trabajo de lo que hubiera. Obviamente, como él sabía que él tenía otras capacidades, él fue saltando, saltando, saltando. Pero en esos primeros procesos, él trabajó de toda la cosa que hay en el mundo. Entonces, cuando uno va para un sitio, él trabajó de eso. Entonces, si estamos en un restaurante, ay, porque yo fui mesonero. Él le dice mesonero a los camareros. Porque yo fui mesonero. Yo le dice Venezuela, mesonero. Y ahí no te pagan bien. Hay que dejarle muchísima propina porque no le pagan bien a los mesoneros. Si tú vas para el sitio y yo fui mototaxi, no se puede tratar de hacer mototaxi. Él ha sido todo en esta vida, señores. Se paga un poco. Venga, tú no has respondido cuál es la cualidad que tú encontraste en mí. Esto obviamente lo voy a tener que editar. ¿Por qué? Pues no sé cómo decirte la cualidad que yo he visto en ti. No, pero nada más es una, sí. Por eso, no sé cómo decirla. Ah, pues dime algo y yo te digo cómo se dice. Que es la capacidad de ideas para proyectar y hacer las cosas que tú haces en tu trabajo. Ay, yo sé lo que tú dices. Tú me lo has dicho eso. Cuando yo me imagino algo, yo sé cómo lo voy a convertir en realidad. Tú me has dicho eso. Pero yo no sé cómo se dice eso. Exacto, que no sé cómo decirlo. ¿Estás sudando? Estoy nervioso. A ver, no me toca responder. ¿Se piensan casar y tener una boda pequeña o algo guau? ¿Hemos hablado de eso? Muchas veces. No, porque si fuera por ti, nos hubiésemos casado ya. Sí, claro, si fuera por mí. Pero como por ti no es así. Exacto. Tú quieres hacer lo mejor de lo mejor. No, 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 te equivocaste. Yo nunca he dicho eso. Yo te dije a ti, cielo, que no es algo grande que yo quiero. Pero aunque sea pequeño, el día que decidamos dar ese paso, tiene que ser como bonito. Porque incluso hay bodas pequeñas que son más lindas que las bodas grandes. Pero el problema es que tienen que tener su delicadeza porque no va a ser una chopería tampoco. Es que dime, las cosas sí no se planifican hoy para mañana. Eso es después. Cuando vengamos de todos esos viajes, podemos pensar a futuro. Exacto. ¿Depas de qué regresemos de todos esos viajes? Con Dios delante. Ah, oye, ¿qué a lo cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo de conocerse se dieron el primer beso? Como semanas. Sí, como a la tercera semana o algo así. Sí. Lo que pasa es que en ese tiempo había seriedad y pudor. No como la juventud está ahora. Claro, claro, ¿por qué no nos va a conocer? Y eso sí, a lo que nosotros nos conocimos. Y de una vez nos empezamos a ver frecuentemente. Todo el día. Bueno, es que era obligado. En verdad no era... Si no era obligado, había una excusa. Ah, ya te estás delatando. Pero sí fue como a la tercera semana el beso. Yo porque también en ese momento como que no... Yo no estaba en beso. No, yo también estaba... Yo estaba en mi terapia, mucho trabajo. No, yo tenía muchas cosas en la cabeza, de verdad. Y el día que pasó el beso fue porque yo quise. Viste, que por fin lo confesaste. Tú me besaste a mí. Pero no ese día. El día que tú dices, otro día. Pero tú lo acabas de confesar. Sí. Y a tu seguidor le acabas de decir que tú me besaste a mí. Pero que yo lo sé. Eso fue que no pudiste... Resistir. Exacto. Ay, por Dios. Claro que no fue así. Ah, ¿qué es lo que más le gusta que tú le cocines? Eso para ti. Una pasta con camarones que tú haces. Que a mí me encanta muchísimo. Me encanta. Y en este día hice una sopa que me encantó también. Tú sabes lo que pasa. Que la pasta con camarones, tú querías que la primera vez que yo la hice. Fuera con esas salsas. Así como salsa alfredo. No sé qué. Que nunca las he hecho así. Exacto. Entonces yo le dije a él, no. Porque no vamos a comer tantas salsas. O sea, nosotros comemos cosas con demasiado condimento. Yo le dije, yo voy a hacer una salsa ligera. Solamente con aceite de oliva y perejil y qué sé yo. Y ese hombre se comió ese plato de pasta. Como que él nunca había visto pasta en su vida. Y él dijo, esta es mi favorita. Ah, está muy buena, la verdad. Y te la hice como cinco días seguido. Porque... Y no se cansó como quiera. Por eso hay que salir corriendo. No, no. Que cocina buena. Y la sopa así en los cinco días seguidos y no te cansaste. Porque cuando él le coge coquitos, ¿todavía quiere más sopa? Claro. Hoy me dice que ¿cuándo vas a hacer otra sopa? Sopa de pollo. Hola, Yari. ¿Qué es lo que más te gusta de Dermon y viceversa? Pues ya seguimos eso. No, pues tú no has dicho lo que más te gusta de mí. Ah, lo que más me gusta. Claro. Yo no he definido lo que más me gusta todavía. Porque me gustan tantas cosas. Pero ¿qué es lo que más peso tiene? Yo creo que tu forma de manejarte. Tu forma de ser. Eso es lo que más peso tiene. Porque por tu forma de ser es que estamos juntos. Realmente. Ahí fue que ella me terminó de convencer de que tú eras la persona para mí. Y fue por tu forma de ser. Porque yo dije, ¿dónde va a haber una persona que se maneje así en estos tiempos modernos? Porque la gente ahora mismo, señores, es rarísima. Y que si no me responde, yo tampoco le voy a responder. Si no me escribe, yo tampoco le voy a escribir. O sea, él no tiene ninguno de esos mundos. Porque como él no está tan metido en las redes sociales, él no sabe de todos esos consejos tóxicos que dan en redes sociales, gracias a Dios. Entonces, con él yo entendí cómo era un amor tranquilo. Un amor, como debería ser, que no es así que como tal, como con un, no sé, un misterio. Y de que, si tú duras cinco días sin escribir, le vas a estar pensando en ti. Yo, ay, yo estaba cansada. Yo nunca te sabía cómo interpretar los mensajes. Si me escribió, ¿qué significa eso? Si no me escribió, no, con él todo empezó a ser natural, porque él es natural. Y eso me gustó. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? También, como dices tú, hay muchas cosas que me gustan de ti. Pero, me gusta mucho cómo tú te desenvuelves con la gente. Me gusta, me encanta eso. Eres muy genuina en ese sentido. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron uno del otro? Resulta, señores, que yo no sé si ustedes lo saben o se han dado cuenta. Pero, este hombre se ve bien porque está conmigo. ¡Mentira! No, 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 mentira. No sé si ustedes lo han dado cuenta, pero él tiene una condición en el ojo. ¿Cómo que se llama lo que tú tienes en el ojo? Estrabismo. Estrabismo, bueno. El caso es que yo he aprendido mucho de eso con él. Yo he aprendido mucho contigo de muchas cosas. Porque tú trajiste a mi vida una nueva variedad de conceptos que yo nunca había lidado con eso. Bueno, él tiene estrabismo. El caso es que él tiene un ojo que a veces hace unos movimientos como por su cuenta. Se moviene. Pero, ¿tú sabes qué pasa? Que a veces tú duras mucho tiempo con el ojo bien. Claro. Es como, depende de factores. Si tú has dormido bien, si te pusiste los lentes, si estás estresado. O sea, si él no ha dormido, está estresado o no se puso los lentes, el ojo hace eso. Bueno, yo no sé qué tanta vaina él estaba pasando, yo lo conocí. Pero, cuando él salió del ascensor, cuando él salió del ascensor, lo primero que yo vi, que él tenía ese ojo como con vida propia. Yo, yo lo vi como de pronto así. Pero, la magia de tú estar con una persona así, es que tú lo dejas de ver al minuto. O sea, a mí a veces se me olvida eso. Yo me acuerdo si él ojo y tú me lo dices. Si tú me dices como que, ay, tengo que ponerme mal al lente porque ya estoy sintiendo que los ojos se me están moviendo. Entonces, si tú no me lo dices, ya yo tengo meses sin ver eso. Pero tú no lo tienes nunca como aquella becía. Entonces, ¿sabe? Fue muy obvio. Yo dije, ¿qué será lo que tiene? Porque yo no sabía ni cómo se llamaba eso. Y después, con el tiempo, yo también aprendí gracias a él que eso tiene solución. Eso yo nunca lo supe. Sí, eso tiene solución. ¿Sabe por qué no lo solucionó? Porque como él, de niño, se creía brota, no siguió el tratamiento como se lo recomendaron. Y lo más seguro, tu mamá creía que el tratamiento no funcionó. Porque lo más seguro, ella no sabía que tú hacías trampa. No, sí lo sabía. ¿Ella sabía? No, no lo sabía. Él hizo trampa y no hizo el tratamiento como fue. Y por eso se quedó con una parte del problema. Porque a veces no está el problema, gracias a Dios. Pero eso fue lo primero que yo pensé. Pero en verdad, señores, no fue como una persona que llegó a mi casa. Y yo estoy pensando en el amor. ¿Quién está pensando en el amor? Yo estoy pensando en resolver mi vida. Y yo lo vi. Y yo, ah, ok. Como que nada. Yo ni siquiera. ¿Sí hablamos de algo ese día? No, sí hablamos. Pero en realidad, a mí me impresionó. Lo que me impresionó de ti a primera vista, sí. Fue cuando comenzamos a hablar. ¿Era tu manera de pensar? No, cielo. Porque esto se trata del primer día que tú me viste. ¿Del primer día que yo te vi? Ajá. El primer día que yo te vi, normal. Tú me dijiste a mí, cielo, que tú dijiste que, ah, mira qué flaca era ti. Sí, exactamente. Como que era una flaca. Ay, por favor. Hace rato lo recordamos. Era demasiado flaca. Entonces, pero ¿qué pasó por tu mente? Como que, ah, una flaca. No, normal. No, muy normal. Yo también te vi flaca a ti. Sí, pero era porque tenía tiempo que no entrenaba. Guau. Ah, entonces ahí se cayó la teoría de amor a primera vista. ¿Tú sabes qué? Yo creo que fue amor a segunda vista. La segunda. Porque la segunda vez, aunque la vez tuya, no, no, no. La vez tuya fue la vez en su primer estado, que se te vio en los ojos. Yo dije, este tipo está por mí. Ah, pero tú lo notaste. Cuando la muchacha me pidió la foto, que ahí fue que tú entendiste que yo como que trabajaba de algo, porque tú no sabías. No, no tenía ni idea. Entonces, yo te vi la cara de confusión. Entonces, quédate, porque esa muchachita le pidió una foto. No, es que eso tenemos que contarle a nosotros. No, no podemos hablar ahora de eso. Vamos con esto. Si vivía en RD antes de estar contigo. Claro. Sí, claro, Japa. Ya, yo vivía aquí, claro. Cielo, cuando fuimos en enero, tú dijiste que tú tenías seis años sin ver a tu mamá. Exacto, tenía seis años sin ver a mi mamá. Pero tú viniste en el 2016. Ajá. Ah, pues tú ya vas para siete, ¿cierto? Exacto. Ay, sí. Bueno, él vino en el 2016 y qué más. Y él tenía su vida hecha aquí porque en verdad tenía su permiso de trabajo, tenía su visa, tenía su mundo. Sí, claro. Él tenía su mundo hecho. Y de hecho, y tú me dijiste, Cielo, que tú nunca pensabas que tú ibas a estar con una dominicana. No, nunca me pasó por la mente, la verdad. Yo nunca había pensado en eso. O sea, yo no. No, espérate, porque lo que tú pensaste es diferente a lo que yo pensé. Tú pensaste claramente. Muy probablemente yo nunca voy a estar con una dominicana. O sea, no te llamaba la atención. Lo mío es lo opuesto. Es que yo nunca pensé en la posibilidad de estar con alguien que no fuera dominicano. Como que ni siquiera me pasó por la mente de ninguna nacionalidad. O sea, fue como que... Hasta que... Ay, por favor. Señor, la humildad de él. No quieren ustedes que él coja confianza. ¿Cuál es la chuchería favorita del otro? La tuya. El helado. Pero por montón. El chocolate, lo pirulín. Pirulín. De chocolate, no de coco. Lo helado eso. La bolita que tú me diste una vez venezolana. Tú dices que eso... Ah, el Toronto. Eso. Eso es chocolate. Todo lo que tenga que ver con chocolate y con helado. Él es dulcero hasta la tambora. Le gusta demasiado la chuchería. Todas las chucherías del mundo. Ay, las gomitas. Las gomitas. Los trululú. Señores. Alguien dulce. Anótenlo por ahí. Trululú, alguien dulce. Si quieren mandarle un regalo, ya te sabes. ¿Cuál es la mía? Déjame ver que tú vas a decir. Lo que a ti te gusta. Chuchería. Chuchería que a ti te gusta. Las papitas, la... ¿Cómo se llama? La lai de limón. Sí. ¿Y qué más? Porque a mí... Yo no soy muy de chuchería. Chuchería, no. Tú no eres muy chuchería en verdad, pero... Ni yo sé que lo que me gusta. Te gusta mucho el... ¿Cómo se llama esto? Que no es chuchería. Eso es... Bueno, sí, es un dulce. Ah. Sí, pero eso no es chuchería. Un cinnamon roll. Eso me gusta demasiado, los cinnamon roll. Es una perdición, señores. En calorías. No, porque en realidad tú no eres... Yo no soy de chuchería. ¿Tú sabes de lo que yo soy? De picar cosas de la nevera. Coge queso. De la nevera o lo que sea. Coge fruta. De todo lo que sea en la nevera, yo. Pero a él le gustan las cosas que no están en la nevera. A la hora que sea, le gusta... No, me gusta comer de verdad. ¿Él sabía que eras influencer cuando te conoció? No. No, lo acabamos de decir hace rato. No lo sabía. Pasó un rato antes que él supiera. Pero lo que pasa es que... Dime. Tú no vas a conocer a alguien y le vas a decir que a mí, mira, yo soy influencer. O sea, al contrario. Más me beneficia a mí que la persona no sepa. A mí me encantó cuando yo me di cuenta que él no sabía nada de lo que yo me dedicaba. Y lo más lindo fue que tú me preguntaste un día como... Una noche tú estabas aquí. Y como que tú te pusiste a calcular. Yo me imagino que tú pudiste hasta pensar lo peor. Porque tú dijiste lo más seguro. Un narco patrocinativo. Porque él ve el apartamento. Ve todo. Y él dice... Pero dice... ¿De qué es que tú vives? A mí me dio una risa. Porque él se quedó como que... O sea, tú vives sola aquí. Tú cubres todos estos gastos de que tú vives. Porque entonces también... Oye, al principio tú me explicaste cómo. De qué era lo que tú vivís. Yo tampoco entendía. Sí, tampoco. Pero ¿sabe qué pasa? Que yo imagino que lo más confuso fue como la primera vez que nos vimos. Era en cualquier horario. O sea, yo creo que la primera vez que nos vimos eran las 12 de la tarde. Después al otro día nos vimos como a las 5 de la tarde. Entonces tú... ¿Y cómo está a ti para siempre tenés su casa? Nunca sé nada. ¿Quién se enamoró primero? Yo creo que lo doy al mismo tiempo. Pero a ti se te notó primero. Fue evidente. Sí. ¿Extrañas Venezuela? ¿Piensas volver? Sí, claro. Le extraño a Venezuela. Volver para vivir. No creo por ahora que vuelva a Venezuela para vivir. Pero sí la extraño muchísimo. Tú sabes que yo me he dado cuenta que los venezolanos aman mucho su país. O sea, yo no sabía que alguien podía amar tanto a su país. Claro. Es que... Así como tú no sabías que nadie pudiera amar tanto su país, nosotros tampoco, por lo menos yo, en mi caso, y la mayoría de los venezolanos, nunca pensamos salir al país. Para ustedes es normal, ¿me voy a ir para Nueva York? Para nosotros no. Nosotros, yo pudiera ir para Nueva York, pero era tres días y ya, me regresaba. Pero ustedes sí buscan de hacer vida. La diferencia de ustedes también es que cuando ustedes dicen, no me gustó Nueva York, se regresan para acá. Nosotros no podíamos, en su momento no podíamos decir eso. Nosotros salimos y sin saber para cuándo regresábamos. Incluso yo siento que todavía la mayoría no siente la libertad de tomar esa decisión de regresar. No, porque es que hay gente que dice que Venezuela se acomodó, pero desde mi punto de vista, Venezuela no se ha acomodado. Desde mi punto de vista, la gente se ha acostumbrado al sistema. ¿Tú sabes que pudiéramos ser un millonario y tener una casa en Venezuela? Es como una buena idea. No sé, es buenísimo. Yari, ¿qué se siente ser madrastra? Oye, ¿qué se siente ser madrastra? La madrastra. Un dialle. Oye, a no irse a los usurpadores. ¿Cuál era la de la madrastra? Víveme sin miedo ahora. Oigan, les digo la verdad. Yo no he tenido tiempo de ser madrastra. O sea, yo no he podido vivir la experiencia de ser madrastra. Yo conocí su hija porque también tuvimos la mala suerte de que justo cuando nos conocimos, su hija tenía como un mes que se había devuelto a Venezuela. Porque su hija vivía aquí con él. Entonces, ay, ¿tú sabes que yo creo que por eso era que tú estabas así? Tan flaco y como de macrón. No, de verdad, porque tú estabas sufriendo. Yo estaba muy triste por ella. Bueno, así estaba bien, ¿no? No, de verdad, tú, cuando yo te conocí, los primeros días tu mamá hablaba de ella. Tú como que eso le afectó mucho, que ella se tuviera que devolver a Venezuela. Sí, claro, eso. Que fue más que nada por los efectos secundarios de la pandemia, de que duraron un año casi sin ingreso, un reguero de cosas, y la calidad de vida de ella no era la que él deseaba aquí. Entonces, tuvieron que tomar esa decisión. Pero eso le afectó mucho a él emocionalmente. Pero fuimos a Venezuela y yo la conocí. Pero obviamente, señores, tú eres una persona una vez en tu vida, ¿qué relación tú vas a construir? Sí, no, ninguna. Yo siento que después, cuando ella venga de vacaciones aquí, nosotros volvamos de vacaciones a Venezuela, la relación va a ir creciendo. Pero en realidad es una relación normal. Ella me escribe por WhatsApp, yo le escribo, hola, ¿cuánto estás? Me hablan como normal. Pero no me he sentido madrastra. Además, que madrastra es una palabra tan fea. O sea, para mí, madrastra es como una villana. Ay, no, por favor, eliminen eso. ¿Qué tan fuerte es el choque cultural entre ambos? No, no, yo no he sentido ese... Yo siento como que nos parecemos mucho. Como que yo siento que los cubanos, los venezolanos y los dominicanos pueden convivir normal como sin nadie. Casi, casi los puertorriqueños también. Pero los puertorriqueños tienen alguna cosa un poco más marcada. ¿Cuál es la diferencia de tener un novio venezolano y uno dominicano? Está lloviendo. Sí, se escucha como usted le va. Es que, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasó fue que los dominicanos que a mí me tocaron conocer no tenían, tal vez, la madurez emocional que tú tienes. Y es una experiencia diferente. Pero yo sé que hay dominicanos que pueden ser como tú. Sí, claro que sí. Como que no veo... ¿Cuál puede ser la diferencia? Lo único es que yo no he conocido un dominicano como con ese swing y ese sazón que tú tienes. No, yo sí, yo sí considero que hay diferencia. Porque uno es venezolano y otro es dominicano. Señores, por Dios, por Dios, por Dios. Pero les digo algo. Haber crecido en Venezuela hace que las personas tengan como una visión de vida diferente por haber tenido que vivir la experiencia de irse a su país en contra de su voluntad. Porque lo que yo he descubierto es que ningún venezolano se quería ir. A través de él yo he conocido muchos venezolanos que son sus amigos que viven aquí. Y como que la historia de todos igual, aunque sean de distintas partes de Venezuela, sienten ese amor, esa admiración por Venezuela. Y esa desea de que Venezuela se recupere y vuelva a ser lo que era. Que yo digo, Dios mío, esta gente se llama a su país, me gusta eso. Tú sabías que yo soy una de las pocas personas que es súper patriótica. O sea, yo amo mi país. Pero la mayoría de dominicanos se la pasan criticando su país. Sí, mucho. Me tienen bien jarda. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Yari? ¿Qué dijiste? ¡Wow! Esta es la mía. Bueno, me gustó mucho que tú no eres una mujer que anda por ahí de fiesta en fiesta. Eres una mujer hogareña. Eso me gustó. Eres muy familiar. Eso también me gustó muchísimo. A mí también me gustó mucho eso de ti. Porque para mí sería un problema tener una pareja que no sea familiar ni que no sea hogareña. ¿Qué cosas te gustan de la cultura venezolana ahora que estás con un venezolano? Me gusta la comida. El venezolano. Me gusta a mí no venezolano. Pero es que me gusta la cultura. Es que me gusta... Mira, tengo la verdad. A mí no ha habido uno como que yo haya dicho... Y esta persona. De la gente que yo he conocido, yo digo, wow, qué gente tan chévere. De verdad, son chéveres. Y la comida es como que la diversidad es muy amplia. Y además de que no se parece mucho a la comida dominicana. Hay cosas, hay puntos donde sí convergen. Pero la mayoría de cosas es como que ¿de dónde salió la harina? No me gustaron los bollos. A mí no me vengan con eso. A mí me encantan los bollos. Y lo que hace mi mamá más. El hermano de él nos hizo arepa. Y la mamá hizo los bollos. Y Derwin tenía... Fue tu mamá que hizo los bollos. Y Derwin tenía... Él no durmió la noche anterior pensando que en la mañana iba a haber bollos. Él dice que me encantan los bollos con mantequilla. Y eso que mi mamá no había hecho carahota porque tenía que hacer carahota. ¿Ah, bichuelas? Claro. ¿De desayuno, Derwin? Claro, de desayuno. Hay cosas. Pero es que imagínate tú, si ustedes aquí desayunan... Mangú. Mangú con espagueti. No, no, no. Longaniza. Yo no sé por qué lugares, por qué tú anduviste. Porque yo nunca he desayunado espagueti. Dígame si es mentira los dominicanos. Sí, hay gente, pero no todo el mundo. Pero en Venezuela a todo el mundo le gusta la harina pan. Claro, a todo el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de Yari? Física y emocionalmente. Ay. Ay. Lo digo. Yo sé. Yo sé. Responde, ¿no? La parte que más se le gusta físicamente de mí, que él me dice a mí. No, evidente, porque no puede ser tranquilo. Las nalgas. Claro. Pero a mí la parte que más me gusta de él físicamente. Evidentemente. Los pectorales y los brazos. Pero también me gusta tu cabello. Y me gusta tu barba. Son varias cosas que me gustan. Lo que pasa es que yo no soy sexualizadora de personas. Porque si yo fuera sexualizadora de personas, yo pudiera elegir otra cosa, pero yo disimulo. Entonces, vamos. Fue difícil publicarlo como novio luego de estar casada y exponer tu relación anterior. No difícil. Sino que yo sentía que uno no podía estar con ese relajo de que publican a una persona cada cinco días. De hecho, cuando yo lo publiqué, ya nosotros casi íbamos a tener un año. No, ya teníamos el año. No, el año de conocernos. Y estamos tratando, pero no de estar ya decididos a estar juntos. Él dice que nosotros no hicimos novio el primer día, lo cual es muy mentira. Y él dice que enamoramos el primer día. Es muy mentira. No voy a decir nada con respecto a eso. Pero con respecto a esa pregunta, claro, porque yo sentía un compromiso. Yo decía como que yo no puedo publicar a cualquiera. Yo quiero tener un poco de garantía. Para que no me pase como otras personas. Pero como quiera. Yo se lo dije a él. Ok, lo hice público porque yo quiero ser libre. Y no quiero andar escondida. Ni que me anden tirando fotos. Y también si lo necesito para una publicidad. Para un video. Y nadie le no puede venir. No puede venir mi mamá. Yo necesito poder contar con él. Que es mi pareja. Y es mi compañero ahora mismo. Pero yo no cojo esa presión ya. Después de yo haberme divorciado. O sea, si una relación no funciona ya. O sea, yo no tengo que darle cuenta a nadie. Así que porque ya yo lo publiqué. La gente tiene como que soltar eso. ¿Se tienen confianza en los teléfonos? ¿Cuál es su opinión sobre los teléfonos en la relación? ¿Tú sabías que nunca hemos hablado de eso? No, de verdad no. Pero de verdad, de verdad. Tú me has enseñado mucho. Por eso es que yo me siento como yo nunca me había sentido antes. Porque yo no había vivido eso en una relación. O sea, este ser humano es la persona como más open. El teléfono de él a veces me dice de qué. El otro día yo ni sé qué fue lo que tú me dijiste. Ah, cuando estábamos haciendo una cosa del BLS. Una vaina así. Tú me diste el celular y tú te fuiste a lavar los tracos. Y tú te fuiste y cerraste la puerta. Y yo con el celular de él dije. Es que son cosas que a ti te cuesta entender después de tú vivir en relaciones que no fueron así. O sea, yo dije, pero ¿qué es esto? Y esto es desde el primer día que yo lo conocí. Él no le importa ese celular. Un día él bajó. Y el celular lo dejó aquí arriba. Y él me llamó a mí. Yo creo que tú bajaste fue con John, Iván. Y algo así. Tú me llamaste. Y yo dije, revisa mi WhatsApp a ver si me escribió alguien. Yo fui para el WhatsApp. O sea, yo dije, yo dije, era alguien que tú estabas esperando. No me acuerdo. No, pero es que yo entiendo. Yo entiendo que hoy por hoy es difícil porque es difícil. Pero hoy por hoy uno tiene que tratar de tener confianza con su pareja. Porque si esa confianza, por lo menos lo que estaba haciendo en la pregunta, con el teléfono, no existía. Es porque tú me estabas ocultando algo o yo te estoy ocultando algo. Entonces ya hay un primer fallo en la relación. Pero a ti, o sea, eso te salió natural sin tú ni siquiera haberlo conversado conmigo. Y de yo ver lo abierto que él era y lo claro, lo transparente. Yo dije, concha, pero al final él me motivó a mí a ser más suelta. O sea, porque yo paraba a sutar con mi celular porque yo decía, si él va a venir con su shot, que yo no puedo ni mirar su pantalla y me no va a ver la mía. O sea, señora, porque uno viene con conductas tóxicas. Entonces, al final yo pensaba que yo no estaba lista para estar en una relación porque yo no había terminado mi sanación y mi terapia. Lo que yo no entendí fue que lo mejor que me pudo pasar fue conocerlo. Porque con él fue que yo terminé de entender todas las cosas que estaban mal en mí. O sea, porque uno va a terapia supuestamente para superar las cosas que uno vivió con otras personas. Pero las personas que te hicieron vivir esas cosas son responsables de lo que te hicieron vivir. Tú tienes que soltar eso. Ahora, ¿qué parte jugaste tú? Porque nadie es 100% culpable. Y sin tú darte cuenta, tú me has enseñado muchas cosas. La forma en que tú te expresas, en que tú me hablas, ese hombre no sube la voz, nada. Y él, sin decirme nada, me ha enseñado tantas cosas que yo digo, Dios mío, pero lo que pasa es que a veces uno cree. Y te digas, ah, porque yo tengo 30 años, que a veces a uno le falta madurar en ciertos aspectos. Aunque a ti también te pasó lo mismo. Uno todos los días aprende algo nuevo. Todos los días aprende algo nuevo. Y nadie es dueño de la verdad absoluta. Yo he aprendido muchísimas cosas contigo. Muchas cosas contigo. Por ejemplo, yo antes ya era muy, muy, te lo dije en el día que estábamos hablando, muy apegado a los materiales. Yo ahora no le doy mente a eso. Sí, cielo, cuando nos empezamos a conocer, yo me di cuenta que, por ejemplo, si te daban algo, o sea, para tú soltarlo, era imposible. Y después él empezó a darse cuenta que yo todo lo doy. O sea, ¿me puedes regalar algo nuevo que yo no iba destapado? Y yo, tú lo quieres, cógelo. Y él se empezó, eso me gustó, porque tú aprendiste eso sin comunicármelo. No, yo soy muy observador, muy observador. Y lo fui viendo en ti, yo decía, pero... Sí, ya que teniéndolo todo no le para nada. Porque hay gente también, no todo el mundo como tú tampoco. Hay gente que tiene y son muy apegados a los materiales. Sí, pero ¿sabes qué? Dios siempre me bendice. Mientras más yo doy, Dios me mande. Y no es que yo doy esperando que Dios me mande, sino que la vida me sigue dando. Señoría, a veces que me llega lo mismo que yo di. O sea, por ejemplo, que yo regale maquillaje. Señor, me llega más maquillaje. La bendición está en dar. Así mismo es, yo lo aprendí. ¿Cuál es más sinvergüenza? Que se tira pedo sin tanta pena y ese tipo de cosas. La pregunta ofende. La pregunta ofende. Porque yo estoy viendo ahora mismo el más sinvergüenza. ¿Cuál de los dos es el más chistoso o siempre tiene mejor humor? Yo. Ya, pero tú si eres humilde, porque tú no puedes parar que yo respondo. No, porque es verdad, hay que piñer picar antes. No, en verdad, sí. Él siempre está de mejor humor. Él es como más animado. Él empieza a bailar de la nada. Se ríe muchísimo. Él tiene mejor humor. Y además, él es jodedor. Muy jodedor. Él siempre está con un chiste. Aunque no parece. Porque la gente que no me conoce piensa que yo soy odioso. Piensa que yo soy muy amargado. Piensa que este sé, este sé. Pero no es así. Sí. Pero a mí sí se me nota así. Lo que yo soy más envejeciente. Porque cuando él empieza a joder y que hace más cosquillo y manillo con mi carden. Déjame en paz. O sea, yo no. Yo, Dios mío. ¿Qué es lo que estoy pagando? Y siempre tiene que estar con una vaina. Dios mío. ¿En qué momento dijiste? Ok. Puede ser. Vamos a darle el chance a ver qué es lo que. A ver qué es lo que. ¿En qué momento pudo haber sido? A ver si. Ya. Si era mentiroso. Te digo la verdad. Tú lo que no me quieres creer a mí. Pero yo creo que en el momento que yo dije ya. Este fue en julio. A final este julio. Por eso yo pienso. Nosotros cumplimos un año en julio. Por eso cumplimos un año en marzo. Por eso la gente seguro cree que tenemos poco y ya tenemos más de un año. Pero en julio. A final este julio fue que yo dije. Mira. Mira. Te negrito. Pero mira. Te vi con otros ojos. Cambió la mirada. No. Lo que pasa es que te digo la verdad. Yo nunca había sentido tanta tranquilidad. Yo dije. Este es. ¿Por qué que no me diste ni un dolor de cabeza? No me de dolor de cabeza. No. No tengo intención. Señores. Yo nunca había durado un año sin estrés. Primera vez en mi vida. Yo creo que ahora. Ahora en serio. En serio. ¿Por qué que tú no sabes que ahora mismo la forma de amar de los hombres es muy complicada? Hace que la mujer se estresa mucho. Y desconfía mucho. Y la forma de los hombres interactuar en las redes. Son muchos problemas que yo me he honrado. No, pero no te creas. También hay mujeres que son así. Sí, pero. No todas, pero hay muchas mujeres que son así. Pero yo siento que no los hombres. Por eso que yo no estoy nunca de acuerdo cuando la gente dice que no, que todos los hombres son iguales. O que todas las mujeres son iguales. No, no, no. Es mentira. Es que todos y nunca y siempre esas palabras no se pueden emplear porque nada es definitivo. Nada es todo. Así mismo es. Momento más incómodo juntos. Por lo menos en mi parte ninguno. Yo creo que no, en verdad. Última pregunta porque ya hemos hablado demasiado. Si quieren, dejen más preguntas ahí abajo y hacen otro video. A ver si Derwin se suelta un poco más. Un poco más. ¿Qué ha sido lo más curioso o interesante al tener una novia que trabaja en las redes? Cuéntame. ¿Qué ha sido lo más curioso e interesante? Bueno, lo más curioso e interesante de tener una novia que trabaja en las redes es que cada vez que salimos siempre hay alguien que te conoce. La manera como cada vez que una persona se acerca a pedirte una foto, tú siempre tienes esa disposición, siempre tienes esa alegría. Y no es nada fingido, es algo genuino. Y no todo el que está en ese mundo tiene esa capacidad. No, hay gente que en verdad se maneja mal. Pero aunque tú dices que es súper genuino, también tú tienes que saber que yo he aprendido. O sea, yo misma tuve que yo misma decirme, o sea, Yarisa, tú puedes mejorar eso, tú puedes mejorar aquello. Porque imagínate cómo fue en las primeras veces para mí. O sea, yo también asustaba porque yo decía, ¿Quién es esta persona? Pero después yo fui entendiendo todo y yo dije, estas personas son las que han hecho que yo tenga la vida que yo tenga. Exacto. Cuando uno entiende eso, uno funciona diferente. Y además, señores, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona vuelva a ver? O sea, si a esta altura que me viene a ver por primera vez, imagínate cuál es la probabilidad de que me vuelva a ver. Imagínate que en esa primera interacción la persona tenga una mala experiencia o siento una mala vibra. Incluso si yo estoy pasando un mal día o un mal momento, yo trato de que no se note. Porque esa persona, esa vez es su único momento. Y esa persona me imaginó de 1500 maneras, porque sabrá Dios desde hace cuántos años me sigue. Y que venga yo y te con esa mala vibra. O sea, no. Hay que tener respeto por la gente que sigue a uno. Y nada, yo supongo que debió ser extraño cuando tú entendiste todo. Él ni siquiera le ponía atención a Instagram, señores. Yo quisiera que ustedes vieran su Instagram, su Facebook. Eso daba de retirarse por un puente. No le ponía caption, nada. Yo dije, no, Derwin, tú tienes que ser eso bonito, decente, ser aesthetic. O sea, pero estamos luchando todavía. Señores, eso fue todo por el video del día de hoy. ¿Tú tienes algo que decir? No, bueno. No, por la hora nada. No tiene nada que decir el negro de Villa. ¿Sabes quién es el negro de Villa? No. ¿Tú no sabes quién es Sergio Vargas? Sí, claro. Él es el negro de Villa. ¿Por qué le dicen así? Yo creo que él es de Villa. De Villa Altagracia, de Villa Altagracia, creo. De un lado eso. ¿En serio? En los comentarios sí es verdaderamente. Cielo. ¿Y por qué le dicen el negro de Villa? ¿Qué vas a ver yo? Yo te pregunté a ti. Usted le de aquí, yo le de aquí. Ok, entonces, Cielo, ahora hay que hacer una foto para la miniatura. ¿Te veo o veo la cámara? La cámara. Hubo preguntas que me quedé así como que, pero no sé, ¿cómo me estoy tú? No mucho. ¿Tú mucho? Muy educado. Sí, muy serio, ni tú te lo crees. Ni tú te lo crees. No.